La emoción de retar mi capacidad de superación, la incertidumbre y cosquillas en el estómago justo antes de sumergirme por un nuevo récord y la satisfacción del logro que te hace un mejor atleta. Por eso compito, por eso busco siempre la profundidad. La emoción de retar mi capacidad de superar. La emoción de retar. La emoción de retar.